Resulta que tú eres quien escribe las noticas en Starbucks, aunque bueno, ya no se puede, pero supongamos, y empiezas a salir con una persona la cual ha guardado todas las noticas que tú le has escrito en los vasos. ¿Eso te parecería romántico o terrorífico? El caso es que pues empezaron a salir, todo bien, un día ella va a la casa del chico y cuando empieza a mirar pues las cosas que tenía el chico por ahí, descubrió que él guardaba cada uno de los vasitos donde ella le hacía las noticas, entonces quiere decir que todos los días iba, se tomaba su vasito de Starbucks y en vez de botarlo se los llevaba para casa, los lavaba y los guardaba, cada uno de los vasitos. La historia de la chica del Starbucks resultó ser más terrorífica que romántica para muchas personas. Realmente no entiendo por qué si la chica pues le hacía notas al chico y el chico guardó todos los vasos porque habían unas noticas, ¿no? No es que cogiera unos vasos donde ella tomaba y decidió locamente guardarlos porque la chica tomaba ahí. No, o sea, los guardó porque estaban las noticas que la chica le dejaba cada vez que iba al Starbucks. Muchos dijeron que esto parecía una historia sacada de la serie You, no sé si la han visto, pero incluso dijeron que la chica se parecía a la protagonista, ¿no? Y para mí sí. Para mí sí se parece. ¿A ti eso te pareció romántico o terrorífico? Porque tiene una explicación y es la teoría Dobleheimer que sale en la serie How I Meet Your Mother. Dobler es el personaje de la película Say Anything, que si no se acuerdan de ella, no se preocupen porque se acuerdan seguro de esta serie. Bueno, el nombre Dobler lo refieren aquí como una persona muy romántica, muy tierna. Y Dahmer hace referencia al cereal Jeffrey Dahmer, que pues ya todos sabemos que es como esta parte terrorífica. Depende del observador si un acto de amor es muy bonito o muy psicópata. Imagina que entras a tu cuarto y está todo decorado, lleno de globos, rosas, peluches, pétalos de rosa en el suelo. Si sientes mucho amor por tu pareja, pues lo vas a ver como un acto Dobler, es decir, algo muy romántico, muy tierno. Pero si tú no sientes tanto amor por tu pareja, lo vas a ver como Dahmer, 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 Dahmer. Este tipo, esta chica es una psicópata y te vas a entrar en pánico, da terror. Es decir, que el mismo acto, pero según como nosotros nos sintamos, así mismo lo vamos a ver. ¿Eso te parecería romántico o terrorífico? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber qué piensan.